Bien, toca conseguir Mira, todavía está el brillito ese de antes Había una forma rápida de bajar me parece Pero por aquí no sé si había algo Ah no, por aquí vuelvo para aquí, perfecto Hay que ir a por la espada maestra Y no sé qué tonterías Estoy haciendo aquí Ah bueno, no, estamos al lado Pero tardo menos De todas formas Yendo a la iglesia o a mi casa Tardo menos en llegar a por la espada maestra Vamos al bosque de una vez Ahora puedo ir a la montaña En la sala donde hemos rescatado Al que le hemos guiado por el camino ¿Por qué le he dado a la sala de la montaña? ¿Por qué he vuelto para acá? Vuelo, si lo que quería era irme a mi casa O al templo, probablemente a rezar Para que mantenga muerto Al puñetero enemigo este del templo Santuario Vamos a la iglesia, buenos días princesa Me voy otra vez Estaba comprobando que todavía estabas aquí Que no te habías fugado, ya digo Para traicionarme probablemente Vamos a el bosque Por fin Ya era hora Una pregunta retórica Tengo mi hada todavía El hada no la he gastado en realidad Pero si el problema es El puñetero jefe Que te la lía A ver, por aquí había un camino para el bosque No, joder Rebote Generalmente en los planos inclinados Puedes rebotar Pero aquí hay una cornisa extraña En los planos inclinados te deslizas Bien Vamos para allá Ahora sí que conseguí la espada maestra Que no sé si llegué a mostrar Dónde estaba el rodilla Creo que no No quería spoilearlo tampoco mucho Pero conseguí la espada maestra Mola Y estaba más o menos Tal que por Probablemente Por aquí Más o menos Un poco después Pero estoy Voy por el buen camino Vamos Y era aquí Si no recuerdo mal Ajá Vale La escena de conseguir la espada Mira todos los animales Oye Ea Qué bonito En el En el bosque ahí súper oscuro Tampoco hay que hacer muchas cosas raras Es simplemente encontrar el camino Y ya está Tampoco hay ni siquiera muchos caminos Y ahora sí Este es el momento que mola Hemos conseguido los tres medallones La espada lo necesitaba Por algún motivo Que no nos van a especificar Y Ahora tenemos la espada Que no es azul Por algún motivo En este juego El mango De momento Ah joder De pronto El tío ese raro Te habla telepáticamente Link es extraordinario Que tenga la espada maestra Como lo sabes Poder telepata este No me gustas Conocen todos mis secretos Con esa espada brillante Creo que puedas derrotar al mago El destino de este mundo Está en tus manos Por favor Link No la fastidies Muchas gracias Por tus sabios consejos La espada literalmente Es brillante La espada brilla Y mola más Y tiene un poder Que no voy a poder mostrar todavía Por cierto Esto de aquí El pedestal Tiene texto En iliano O sea se puede leer Si utilizas el El libraco Que esto no lo hice nunca jamás Pero es una cosa Que he descubierto Que se puede hacer El triunfo del héroe Sobre el cataclismo Se verá con los tres pendientes Entonces la espada maestra Podrá sacarla el héroe Tenemos la espada maestra Mírame Soy guay Están los animales Que no pueden Madre mía No caben en sí de gozo Vamos a matar un conejo Para la cena No podemos Una lástima Voy a ver si consigo Toda la Link Ayúdalo Bien Hacia el santuario Pues Mira que bien Eso es Zelda Porque Ha dicho ¿Tú qué haces? No Será posible Este tío te roba No me gusta Que me robe Ahora el bosque está guay Y tiene la musiquita Que antes tenía música De el bosque está chungo Y eso Pero ahora tiene la música Normal La música que mola Y Pero el bosque ya está restaurado Y todo muy bien Y coño Magia gratis Que nunca utilizo Bien Esta salida no podía venir Estoy yendo princesa Pero es que me he perdido En el bosque Como era normal Que fuera a ocurrir Tengo que ir por la derecha A ver El ladrón sigue aquí ¿Será posible? Toca salir del bosque A ver La princesa Antes Hombre El juego lo ha empezado La princesa secuestrada La hemos rescatado muy pronto La tenían que secuestrar otra vez O sea Creo que no cabía duda Que la princesa Tenía que ser secuestrada De nuevo Porque la habían secuestrado Demasiado poco Aparentemente Y pues hombre No está nunca de más Secuestrada la princesa Porque sí Así que Tendré que ir al santuario Probablemente La princesa Ya la habrán secuestrado Si no me extrañaría A ver A gran paso señores Tengo que ir a Rejatar a una princesa Probablemente Aunque probablemente No se iba para nada Porque la acaben secuestrando Estoy yendo princesa No te preocupes Ya estoy aquí La van a ver secuestrado ¿Verdad? Hola ¿Estáis todos bien? Vaya por Dios Link Ya demasiado tarde He fallado Zelda Los soldados La han abducido Se la han llevado al castillo De desencontrarla Antes de que el mago Use su magia Por favor Ayúdala Coño No recordaba que desaparecía Era un fantasma Todo este tiempo En realidad Sabemos que Sabemos que No es lo que ha ocurrido En realidad sabemos Que Zelda nos ha traicionado Zelda Ha vendido información A A Ganin Estaba claro Le ha dicho donde estábamos Y para que parezca Que la han secuestrado Han montado todo el tinglado Y se han deshecho Se han deshecho Del anciano del templo Del anciano Del cura De la iglesia Pero yo sé Que en realidad Está tramando algo Y está Joder Está compinchada Con a Ganin O sea No me extrañaría nada Así que Hay que vengarnos Link Ya sabes Tienes que ir a por la princesa Y silenciarla De una vez por todas Que eres demasiado buena persona Y dejas que la gente Pues se quede impune Ahora Hay que ir al castillo Han secuestrado Tengo Tengo nada todavía No Pues vamos para el castillo Maldita sea Que es lo peor que puede pasar Y como sé donde estaba El castillo Perfecto Vamos al castillo Link Por el camino Que hay que ir esta vez Más o menos Y me gustaría conseguir Algo de vida También por ahí A ser posible No está mal A ver Por aquí Llego por la parte lateral Del castillo Me vale Macho Tienen los soldados Ahí En plan Rambo Metidos en los matojos Es una cosa Increíble Por cierto La espada quita más Tengo la espada maestra Soy un tío importante Y no me cubro de los De los disparos De la peña Algo de vida No hay No, claro Puedo entrar por la puerta Principal esta vez Si no recuerdo mal Por lo menos Mira Dejad paso Héroe Héroe de acción En camino Buenas Y Esto va a ser una parte Importante No puede saltar Estos jarrones Vamos a ver Buenos días Creo que había algo Escondido detrás De las cortinas ¿No? O era En la versión Oscura del templo No me acuerdo No recuerdo El camino Que seguida aquí A ver No Espérate Gilipollas Hay que subir al piso superior Hay que subir al piso superior Estos guardias nunca me atacan Se enteran siempre demasiado tarde Dios Mis recuerdos Están volviendo a mí Poco a poco Como siempre Vale Ya tengo un objetivo en la vida La barrera que antes había Debería estar quitada No la he llegado a mostrar nunca Pero tengo que salir al balcón Que nunca he ido al balcón La primera vez hice esto Todo de memoria Pero luego la siguiente vez Tengo que salir aquí Que es una cosa que no había hecho todavía Aquí tenemos una barrera Que puedo romper con la espada maestra Esta barrera Solo se puede romper cuando tienes la espada maestra Si no pues te electrocuta normalmente Por fin Link se ha dado cuenta El constructor de la espada maestra Sabe lo que hacía Y le ha puesto por fin Un mango de goma A la espada Porque con las otras espadas Cuando les pegamos Nos electrocutamos Y eso ya han dicho Oye a lo mejor Si no hacemos el mango De un metal conductor Pues ya no te electrocutas Al pegarle espados a las cosas ¿No? Y definitivamente Es lo que han hecho Y es el único motivo Por el que podemos abrir esto No por nada Vamos para allá Bueno Esto ya sí que es como diríamos El templo Mini templo Que hay dentro de aquí Estos tíos Me caen más mal Tienen demasiado rango No hemos dado todavía La espada maestra Puede lanzar rayos láser Es una cosa Me puede el ansia Contra a esta gente Por lo menos tengo un ala Así que no se pierde nada Pero creo que es la última Que me queda Y eso es malo Dios ¿Cuánta vida piensas tener macho? Tu amigo se murió antes Tu amigo se murió más rápido Gracias a Dios Hay soldados que matar Pero poco más Oye ¿Estás cogiendo la espada Con la boca O me lo parece a mí? Tío Tu sprite es muy desconcertante Y tenemos que ir eventualmente A por Aganim Aquí va a haber Uh Oh mierda Murciégalos Oh mierda No, no, no Vuelve Algunos enemigos te pueden dar Por esto ya tengo toda la vida La espada maestra tira rayos láser Porque por qué no iba a tirar rayos láser la espada maestra En los juegos originales es lo que hacía Y molaba por ello Siempre que tengas la vida entera Así que ahora El nombre del juego es por Dios Intentar que no me quiten la vida Como generalmente Porque todo se vuelve mucho más fácil con la espada maestra Con su poder Uh No me ha dado Qué suerte he tenido ahí Y voy a Encender un poco las luces y tal Nada más que por ver Pero aquí hay algunos cofres y cosas que coger Así que voy a ello Pero el poder de la espada maestra Esto está muy cheto Siempre que tengas la vida entera Necesito tener la vida entera Porque si no Tío Estaba encendiendo esto Porque si no No hacemos nada Y ya digo Merece la pena tener la vida entera Nada más que por el poder de la espada Te saca de los apuros Súper fácil Siempre que no tengas jarrón en esa mano Evidentemente Pensaba que podía encender la antorcha Desde aquí atrás Pero evidentemente no No recuerdo que hacía esto Pero he desbloqueado algún secreto No importa Voy a avanzar El mismo poder que es que Bueno Es original de este juego Pero es que mira No se pueden acercar a mí Esto es Es el mejor invento del hombre Y cuando hacía La rula no Pero bueno Además ya digo La espada maestra Quita más vida que la espada normal Y además Tira rayos láser En plan circular Pero que no sé muy bien Como funciona Pero Vas a entrar a las alas Spamear la espada Como si no hubiera un mañana Y ya está Porque Es lo más eficiente Es genial A ver No me gusta no ver Y tiene rango también Toda la pantalla No tiene límite de rango Todo lo que ves Lo puedes llegar a atacar con la espada Así que eso Lo que pasa es que a veces Se cubren Lo cual es raro Creo que lo estoy pegando A lo que tiene al lado suive Tú deja de cubrirte Falsamente Te estoy tirando rayos láser Que tenga la espada Delante tuyo No va a afectar No te va De repente a cubrir Del rayo Tío De verdad Uh Uh no Tíos con flechas Mi único punto débil Le puedo rebotar No Nunca me había dado cuenta Que le podía rebotar Las flechas Con el rayo láser Pero Ya digo La cosa es intentar Que no me Que no me Que no me peguen Pero mientras tenga esto No pueden hacer nada Es lo mejor Gasta magia me parece Gasta magia No gasta magia Pues que le den Mejor todavía En algún juego Bastaba magia Pero recordar No, no sé Pero Ya digo El combate a partir de ahora Si es posible Va a ser así Si no es que lo estoy Haciendo mal Porque es que Así ya no me pegan Puedo vivir Y esas cosas Al murciélago Lo voy a dejar vivo Porque me ha caído bien Fíjate Bueno, murciélago Ojo con alas De murciélago Pero vamos No, no Caca Mal, mal, mal Fuera Tengo que alejarme Del tío ese ¿Qué pasa? Que ahora tener rango falso Te jode Te jode Pues te fastidias Eso es lo que pasaba Cuando antes no podía hacer nada Porque me atacaban Los tíos del boloncho Este giratorio Desde lejos Me perdonó Estatuas Perdidos Mira, a este le puedo pegar No Tenía que venir el listo Y encima se mete En mi puñetero sprite Para que no le pueda atacar Dios santo El puñetero héroe De las tropas Estas del mal Vaya Nunca había probado A desplazar Las cosas del lado Darme vida Necesito vida Cabrones Me la habéis quitao Devuélveme la vida Que me la has quitao Tú fuera Yo también No Link Ahora sin ansia Viva Macho Se me da muy bien Mantenerme en las cosas Sin caer Vale Así Mirando pa'lante Los ojos en la carretera Campeón Mejor No llega a ser Ya digo No llega a ser una mazmorra Es como una Mini mazmorra Y esto es Hola, buenos días Me Creo que estás Invocando a Satanás Y eso Nos va a hacer un truco de magia De levitación Es totalmente un mago De estos machos Charlatanes Ajá, Link Te estaba esperando Esperaba que pudieras ver Cómo desaparecía Zelda Delante de tus ojos Mira Es el último momento de Zelda Madre mía El truco de levitación Hazlo de pasar el aro Por ella Para demostrar que no hay ningún cable O eso también me vale Una de dos Buen trabajo Esa es una teletransporte Que no puedes con ello Ojojo Con esta por fin He roto el sello De los siete sabios Solo es cuestión de tiempo Para que el mal Cubra esta isla Después de todo El legendario héroe No puede derrotar A la tribu del mal Ya que tenemos El poder dorado Ahora tengo que irme Vale Lo de que se ha ido Es mentira O sea Esto también Es un poco No puedes salir O sea Que no puedes No puedes No encontrar la salida Pero cuando ya Desesperado No sabes que hay que hacer Aquí después de un rato Empiezas a romper las cortinas Y descubrí que definitivamente Era todo espejos y humo Todo era espejos y humo La princesa está bien Y no Tienes que enfrentarte a él Y no tengo hada Y no tengo rayos láser Eh Quieres que te destruya Vale A tu deseo realidad Que no sabía que había un balcón Mira cómo mola Qué vistas y eso Ay No ataques No pegues Vale Espérate un momento Por algún motivo Estoy pensando Que estamos jugando Algún otro juego Hay que jugar Al Pimpón Barra tenis Y hay que darle A él Tengo que intentarlo Hacer la rula Para todo Ah mierda Ese ataque no Uff Es que no puedo No distingues A veces te lanza La bola Que le puedes devolver A veces te lanza Eso Creo que siempre se pone Arriba en el medio Cuando te va a lanzar Ese ataque No tengo que Abalanzarme Y ahora no tengo toda la vida Y tengo que volver a empezar Esta mierda Magnífico ¿Por qué no conseguiré hadas Antes de los templos O algo? Me cago en su abuela ¿Dónde hay Hadas? Necesito hadas Si no es que no estoy haciendo aquí nada En el propio Templo no hay hadas Pijo Estoy intentando recordar Si hay alguna cosa Algún sitio Con hadas Por aquí cerca Seguro Porque necesito hadas Si no Es que con nada de vida No puedo hacerlo Esto va a tener que ser Un pequeño desvío Pero es que si no La hemos Fastidiado En la casa Hay tres de vida ¿Aquí hay algo? Al lado de la casa Estoy Dime que este es el sitio Con hadas ¡Bien! Sabía que había Un sitio con hadas Cerca En alguna parte Santa madre de Dios Guarda las dos Y a estas alturas Creo que podía O creo que después de No, me parece que después De ese templo Puedo conseguir una Tercera botella Necesito conseguir la Tercera botella Para poder llevar Hasta tres hadas Porque si no ya digo El combate a veces Es un poco Frustrante Porque los enemigos Se meten dentro Es que Cuando los enemigos Se meten dentro De tu cuerpo Es súper divertido Porque da igual Hacia donde ataques O que te intentes mover No puedes llegar A salir del rango De acción Y te pegan una segunda vez Y así estás Todo el rato Bien A ver chicos Abran paso Tengo pisa Me cago en tu puñe Si no va y me pega Pero bueno Un toque Tampoco importa mucho Un toque Ya conseguiré algo de vida Eventualmente Como por ejemplo Ahora Atacar a todas las cosas A todas No darles oportunidad Al lado de la casa Sabía que había hadas No recordaba exactamente Donde Tenía un poco de suerte Ahí Pero Por una vez No pasa nada Ahora sí Vengo para la venganza Me cago en todo ¿Qué pasa? ¿Te crees muy duro ahora? Voy a Que si Oye Tú no te acerques Tan poco ahí Por la siniestra Que no te veía Venga Ya 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 Es que tienen un quintal De vida esos dos Y vosotros Venir 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 Venga Voy a mataros a todos Algo me daréis Y también me podría Desequipar El recogeadas Porque no me va a servir Para mucho aquí Un boomerang A lo mejor Me sirve para cosas Que no he utilizado antes Y tendría que haber utilizado Para congelar a la gente Y que esto fuera Un poco menos desesperante Poder congelar a la peña Pues también ayuda Soto a los tontos Del boloncho giratorio Vale Vámonos de aquí Esto ya está hecho Me cago Bueno Me hace la pena Paso Si la gente no me ve Tampoco les voy a matar Por matarles Hombre No voy a ni encender Las luces Soy un rebelde Y tú Fuera de mi camino Nada más que quiero pasar O sea No 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 estoy aquí Para matar Si yo no quiero hacer daño En la sociedad Que nos corrompe Ahora Uff Santo Dios Venga ya Ahora 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 sí que es la buena Es el poder De dejarle Sin poder hacer nada Está súper cheta Ya digo Pero no me arrepiento No me arrepiento No me da Ningún remordimiento Uuuu Quería escapar Sin tener que matarlos A todos Siempre tiene que haber Alguien Siempre tiene que haber Alguien Será posible Madre mía Se están creciendo No va a ser suficiente No va a ser suficiente Pero bueno De todas formas A Ganin Tampoco es que le pueda Tirar Tampoco es que le pueda Atacar con la propia Espada Así que La pelea va a ser Igual Vaya por Dios Tiene que estar Fuera del rango Oye Es un poquito Feo ¿No? Ven 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 hacia a mi Me voy a quedar aquí Haciendo así Si no va Y me baila El desgraciado De verdad Que gente macho Hay que mirar un poco Donde contratan al personal Pero Se han crecido Bien Vamos a ver Tenemos Cuentas pendientes A Ganin Tío De verdad ¿Quieres que te destruya? No Si Si Cuando está ahí arriba Es que me da un poco de miedo Porque Pienso que va a hacer Creo que es cuando se pone Arriba en medio Va a hacer los rayos Pero no lo distingo ¿No? A ver No debería hacer los rayos ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Tirarme las bolitas Que ese Eso no se lo puedo devolver No se lo puedo devolver No No voy a cargar No sé por qué cargo La rula ¿No? Cuando se pone arriba En medio Me tengo que quitar Me tengo que quitar Santo Dios Vale Es al azar Si te va a tirar la bola O te va a tirar las seis bolas Que dan vueltas O eso O sea que esta pelea Técnicamente se puede alargar Hasta el infinito Porque si no te tira la bola Normal para jugar al ping pong Lo bueno es que no te devuelve O sea No No tiene la experiencia No tiene la experiencia De Ganon 2 De jugar al Al ping pong Me va a tirar los rayos láser Porque demonios Me quedo en medio Menos mal Así que es un poco más Es un poco más llevadero Que no Ganondorf Que ya digo Ganondorf Maestro En realidad Ganondorf Es chino Y tiene muchísima experiencia En jugar al ping pong No hay quien le gane Pero este Este pues no Este pues se le da un poco peor Y en cuanto se la devuelven dos veces Pues ya no sabe qué hacer Como todo el mundo Si habéis intentado jugar al ping pong Eso es El que le dé más fuerte Pues gana Salvo que sea chino Que entonces En los genes está Que puedes devolver cualquier puñetera cosa Y es súper ridículo Pero Pero Este por lo menos no Luchas bien Como el héroe que eres Pero no estoy preparado Para admitir mi derrota Te llevaré al mundo oscuro Ja ja Lo que no sabes es que tengo una gema No sé qué Que ya ha sido bastante frustrante De conseguir Y ya no me convierto en un conejo Así que fastídate Por cierto En el mundo oscuro Hay pirámides Lili soy yo Puedes hablar entre dimensiones No lo sabía El de antes Me estoy comunicando contigo Telepáticamente El lugar donde te encuentras Es la puñetera Pirámide Lo sé Lo sé Es una pirámide Es desconcertante Es la isla dorada Pero el poder malvado Lo ha transformado En el mundo oscuro El mago ha roto El sello de los siete sabios Y ha conectado Los dos mundos En el castillo de Hyrule Para salvar los mundos Debes Conseguir el poder dorado También tienes que rescatar A las doncellas Y eso Que fueron al mundo oscuro Como descendientes De los sabios Que son Tendrán Poderes Que seguro Que te ayudan Las doncellas Están encerradas En mazmorras Llenas de enemigos Monstruos Me la he jugado Un poco ahí He fallado Y trampas El palacio de la oscuridad Debe ser tu primer objetivo Link Solo puedo confiar en ti Por favor Salva este mundo Voy para allá Si no me das el congelo Y me recuperan la vida Así que guay Vale Ahora estoy en el mundo oscuro Ahora ya puedo Golismear Aquí Se me ha abierto este mundo Digamos Ahora puedo ir A donde me apetezca Lo cual Es básicamente El mismo mundo Básicamente es el mismo mundo Exactamente igual Pero Los enemigos son más chungos Hay peores cosas En lugar del desierto Hay un pantano Pero por lo general Todo está Correcto Todo está bien Y ahora Debería poder utilizar El espejo Para entrar Y salir del mundo oscuro A voluntad Que es lo único Bueno De todo esto Buenos días Caballero Lo único Es que para viajar Al mundo oscuro Tienes que volver a entrar A la movida esta Pero voy a conseguir Cosicas Ya que estoy Guau Que posición de la bomba Más buena Espero que valga No ¿Esto está de adorno? No Me lo recordaba El caso es que puedo venir Por aquí Por cierto Si voy a ¿Qué hacen tirando bombas Al lago? No No se permite Pescar así No sé si lo sabíais Guau Tres corazones Me han quitado de una La conexión Debería ir bien No sé La gente que está Tendiendo problemas Con el live stream No parece problema Mío A ver Los enemigos Ya digo Aquí son Son más cachondos Ese tío se ha suicidado Así que va a ser Un poquillo más complicado Por ello Pero antes de terminar Me gustaría conseguir Alguna cosa Que puedo conseguir ahora Ya que No va a haber tiempo Para ir al siguiente templo Por lo menos Uh Loco Por lo menos Me gustaría Hacer alguna cosa Y Creo que Paso de este puñetero mundo O sea Si me voy a mover libremente Lo haré en el mundo normal En el mundo de la gente decente Donde no Ja Detrás de una piedra Donde tampoco Me están buscando los soldados Y eso Pero prefiero a los soldados Que no a troles de las cavernas Que son un poquito más duros Y no voy a poder pasar por aquí Sin tener que meterme En la movida esta Pero la gente del mundo oscuro Te quita una barbaridad Si tienes toda la vida Ya digo Les puedes pegar La piedra está encima De donde estoy Y meter Si intentas cambiar Al mundo de la luz Mundo normal Encima de un ojito En el mundo normal Te vuelve a transportar Hacia atrás Y a veces Te quedas ahí Metido en las paredes Pero para evitar eso Te transportan de nuevo Vale Lo que quiero hacer Espera un momento Necesito comprar una cosa ¿Por qué no puedo Volver al mundo oscuro? Para entrar al mundo oscuro Tendré que meterme por Oh Tengo que superar el primer templo Para poder utilizar El espejo Y volver al mundo oscuro Cuando quiera Porque por ahora Lo del mundo oscuro Se me queda Donde lo ponga O sea El brillo este luminoso Para viajar entre mundos Se me queda donde sea Pero No puedo reutilizarlo Tendré que viajar En el mundo oscuro Bueno Por ahora viajaré así Pero me parece que luego Había algo que me desbloqueaba Palacio de la oscuridad Voy para allá El primer templo Voy a mostrar dónde está Pero no No creo que entre Es que no me va a dar tiempo No quiero alargarlo tampoco Ya digo una exageración Porque los templos Del mundo oscuro Son algo más largos Que los templos Que los templos Del mundo normal Tío Pensaba que le daba Con la espada Pero se ve que no Ya he gastado Todas mis puñeteras No sé tener hadas No me sale tener hadas Paso de vosotros No sé para qué me he metido Con vosotros Ni para nada A ver Lo que Espérate un momento Me estoy preguntando Al templo No voy a poder entrar Todavía Sí que voy a poder entrar Pero No voy a poder Es que para entrar Tienes que pagar dinero Me parece Y no sé si lo voy Buenos días No aquí verdad Has venido a buscar El poder dorado Llegas tarde Solo veces era La primera persona que la toque La última persona que la tocó Deseo este mundo Este mundo refleja su corazón Así que vine aquí Para tener el poder dorado Y ahora mira Lo que me ha pasado Para establecer la isla dorada Solo el hombre que tenga El poder dorado Será capaz de derrotar A quien creo este lugar Hasta el momento Estaré en esta forma Pero Esta forma es ridícula Lo sé El poder dorado La trifuerza Ya sabíamos todos Que era la trifuerza Ninguna sorpresa por ahí Ah no Aquí hay vida Pensaba que había Pasta gansa Pero es que estoy pensando Si abro el templo No sé si me va a valer Para nada Porque el próximo día Volverá a empezar Desde casa Como normalmente En la casa Así que El templo al que tengo que ir Es aquí Si os recordáis Es donde estaba La flecha lo indica Si recordáis Aquí es donde estaba La El primero de los templos Me parece Donde estaba el viejo Hablando del viejo Me dirá algo Ahora que he conseguido La espada maestra Y esas cosas Tal vez estoy poniendo El de transporte Un poco alejado De hecho lo estoy poniendo Dentro de una pared Guay Bien Pues Creo que no podemos viajar Al mundo oscuro Fíjate tú Puede que haya dejado Dentro de una pared Eso Teóricamente Cuando spawneo Dentro de una pared Deberían Des spawnearme Deberían devolverme Al mundo oscuro Y ya está haciendo esto Lo de meterse dentro De mi cuerpo Qué forma de abusar Del personal Pues Maravilloso Oye tú En serio Dejarme vivir A veces es un poco falso Lo de atacados enemigos Quiero hablar con el viejo Viejo He conseguido la espada maestra Y eso Y ya voy Pinpeado de puta madre ¿Qué te parece? Soy muy viejo Para luchar Confío en ti ¿Será posible? Pues te pienso romper Los jarrones otra vez Necesito la vida Y Si tuvieras más dinero Pues me hubiera venido Hasta mejor Pero no sirve para nada Tenía la curiosidad De venir a ver Si el abuelo Me decía alguna cosa No tenía muchas esperanzas Pero Oye ¿Qué más da? Bueno Ahora sí que sí Es que Ahora no voy a poder Volver al mundo oscuro Eso es mayormente malo Tengo una idea Voy a intentar salir Y que me lo reinicien Porque me tendrán Que dejar utilizar El espejo Link Vuelve a tu O vuelve al santuario Aunque no haya nadie Es que Me he jodido No podía viajar Al mundo oscuro Generalmente O cuando me spawne Cuando me voy A una pared Sin querer No puedo ir Al mundo oscuro ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a luchar Con Aganim? Hay portales Por el mundo Pero bueno Tendré que utilizar Esos portales Si voy a la montaña De la muerte Hay un portal enseguida Al que se puede ir Que será lo que haré Por cierto Ya sé que voy a conseguir Tú vete por ahí Voy a conseguir Los medallones En un momento Que tengo Así que Casualmente Tengo que volver A viajar rápido Tengo que utilizar Un portal Para ir al mundo oscuro Dios ¿Cuánto le cuesta Bajar en los menús? Por algún motivo Vale A la montaña Rápidamente Ahora podemos ir Al primer portal Al que nos metimos Cúrame la vida Por cierto Que me respawnéis Sin vida Y no es agradable Gracias Para terminar Conseguir los medallones Que molan Para gastar la magia Y eso Estaba por arriba Vale Por aquí Ahora sí Vamos para allá Necesito entrar al portal Hay Y creo que había Alguna pieza de corazón Por aquí cerca Necesito una pieza de corazón Más para conseguir Un corazón entero Hay nuevos enemigos Jope Fuera Fuera Vais Vais Los enemigos originales De la montaña de la muerte Estaban en la montaña de la muerte De Ocarina of Time Quiero decir Aquí Y ahora puedo romper cosas Temedme mundo oscuro Uh Por cierto Buenos días Te necesito No Te metas en la pared ¿Será desgracia? Si no me ha esquivado Me ha recuperado toda la vida Pero hombre Prefería tenerla en botella Para mañana Buenas No has cambiado de forma No eres un chico normal Ya lo sé Soy un Soy un No has cambiado de forma Tienes la perla Vaya que si la tengo Y Ni siquiera te atacan Nina Vale Ahora ya estoy en el mundo oscuro Y puedo hacer aquí Una cosa Pero no en el mundo oscuro En el mundo real Quieto parado Lo desconcertante del mundo oscuro Y el mundo real Es que puedes Hay cosas como esta Zonas que en un mundo Están a ras del suelo Pero en otro mundo Están en una montaña Hay desniveles Y cosas raras Que es desconcertante Hay un texto en iliano Que me va a servir para Utilizo el libro Levanta la espada Y conseguirás la magia del éter La espada tiene que ser La espada maestra Por cierto Necesita ser la espada maestra Si no, no funciona Por eso no lo hice antes Cuando salí del templo este Y es el medallón del éter Su magia controla los poderes ambientales Cuida tu magia Y por cuidar tu magia Quiere decir Gastarlo inmediatamente Para ver lo que hace Pero ya se ha visto la animación Tira rayacos Y esto pues Mata enemigos Así que Es guay Son útiles para matar gente Au Lo que pasa es que ahora Pues no puedo volver al mundo oscuro Bueno, podría Volviendo a meter por aquí Pero no es lo que necesito Lo que necesito es Viajar A dos sitios En realidad Porque puedo hacer Ahora que puedo viajar Al mundo oscuro Necesito ir Necesito ir a Kakariko Necesito ir al pueblo Un momento Porque se está viendo Toda la presentación No sé si me va a dar tiempo Pero hay un objeto optativo Que conseguir en Kakariko Que me vendría bien conseguir Pero necesitaría estar En el mundo oscuro Y la forma más rápida Ah, no voy a poder hacer El objeto lo conseguiré Lo primero el próximo día Porque voy a tener que Dar demasiada vuelta Pero el otro medallón Lo puedo conseguir ya Es que estoy ahora mismo Dudando Porque jugando yo Por mi cuenta He avanzado más que esto No me costó tanto Matar al puñetero Jefe Que ya sabía Que me iba a costar un montón Y había previsto Que iba a llegar hoy Un poco más lejos Así que no sé Si puedo conseguir El segundo y el tercer medallón Todavía Hay tres medallones secretos Peñete las hadas Siempre me esquivan Sé dónde hay hadas ahora Tampoco va a ser una complicación Conseguirla Pero bueno Lástima No sé Como no estoy seguro Voy a comprobarlo Voy a Voy a cortar aquí El live stream Y el próximo día Empezaré Pero no desde aquí Empezaré Bueno, empezaré en la casa Irremediablemente Y ya conseguiré objetos Optativos Como os odio A todos Que nacéis Nada más Que cubríos De formas extrañas De verdad Pero bueno El próximo día Conseguiré objetos Los tres medallones No sé si No recuerdo Si el primer medallón Uno de los medallones Se tiene que conseguir Después de haber superado El primer templo Del mundo oscuro Y haremos templos Del mundo oscuro Y eso Así que Nada más Lo corto Por hoy Recordar que mañana La gente que esté viendo Live se ve en directo Evidentemente esto se subirá Sabe Dios cuándo Tenemos live stream De De Irule Warriors Del modo aventura Que no lo he probado todavía Así que para verlo un poco Y para Por hacerlo un poco más largo Que no solamente Que no solamente Los Los vídeos Fraccionados Así que mañana Live stream del modo aventura Irule Warriors Y el próximo sábado Más de esto Creo que Como ya hemos llegado Al mundo oscuro Haré los live streams Más largos Es que creo que va a ser mejor Porque Vamos a avanzar más Hoy No hemos hecho Na Hoy ha sido un poco Breve el tiempo Hemos hecho dos cosillas Pero bueno Si hay Hay minas Hay minas En el césped Es De verdad Lo mejor del mundo Pero vamos a terminar Ya por hoy Así que nos vemos El próximo sábado Y mañana domingo Hasta entonces Adiós Adiós